Simplemente inaugurar una obra de este estilo, de esta magnitud, es realmente una satisfacción para todos nosotros. Suena raro tener que inaugurar algo en este contexto, pero bueno, el objetivo nuestro es trabajar en conjunto, tener un objetivo claro, trabajar para eso, y en especial quiero agradecer a la subcomisión de fútbol, que se puso al hombro esta obra, estando convencidos de querer hacer esta semejante inversión. Desde comisión directiva no dudamos en apoyar esa decisión. Agradecer también al gobierno de San Carlos Centro, agradecer a la Mutual del Club Central San Carlos por siempre tener el apoyo de todos. A las familias, gracias por venir, que disfruten los chicos de esta tarde, una tarde maravillosa que nos acompaña, y bueno, como dijo Daniel, que puedan jugar, que puedan divertirse, y alegrarnos la tarde como lo están haciendo ustedes. Muchas gracias a todos. Un apoyo constante que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad, en este caso hoy estamos aquí, en el Club Central San Carlos, para inaugurar, habilitar una obra muy importante, que como bien decía Daniel, va a servir para seguir practicando este maravilloso deporte, y también poder oxigenar el resto de las canchas, sobre todo ahora en este último tiempo, que en muy pocos días más, se avecina una nueva edición del Torneo Zabalito, en el cual obviamente vamos a acompañar como lo venimos haciendo desde sus inicios. Esto es muy importante, la obra que hoy están habilitando va también de la mano, y es algo que destacamos, que las instituciones se puedan sumar al esfuerzo, y al trabajo que venimos haciendo desde la municipalidad desde hace ya 3 o 4 años, en donde venimos trabajando en lo que tiene que ver con la iluminación LED de nuestra ciudad, tanto en parques, plazas, paseos, como en el alumbrado público, que hace ya casi 2 años que vamos a, o que nos convertimos, mejor dicho, en la primera ciudad de la provincia de Santa Fe, en contar con el 100% de la iluminación LED, y que hoy el Club Central San Carlos se suma a eso, también habla a las claras del compromiso que tienen también con lo social, y el compromiso que tienen con el medio ambiente, porque como bien se decía, más allá del ahorro energético, y el consumo de energía se va a notar de una manera muy importante, también colaborar con eso. Así que la verdad que para nosotros del gobierno, felicitarlo a Pablo, y a Pablo a todos quienes trabajaron y que están detrás de esto, esto es una obra que comenzó con Jorge como presidente, que también hoy está aquí, junto con los referentes de la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, y el gobierno que es importante que siga estando presente en la medida que se puedan, se vienen tiempos complicados, estuvimos reunidos hace unos días con los referentes del club, y le planteamos algunas de las cuestiones, pero el apoyo del municipio va a seguir estando con esta institución y con todas en la medida que podamos. Agradecer nuevamente, felicitar al Club Central San Carlos por el crecimiento que está teniendo, y ojalá que esto siga así por el bien de nuestra comunidad y obviamente del club mismo. Muchas gracias.